En esta nos fuimos pa' los Yankees, metele cabrón, kick el crazy, canta con Philly Ranky. Ranky, 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 DJ Roche. Y tú dices ye ye cuando digas GG Tú drawers nyo-yo Yo-yo-yo refused Yo-yo-yo GG yow Yo-yo yo-yo-yo-oh Yo-yo-yo-yo Yo-yo Yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo Yo-yo-yo-yo-oh En la calle estoy desacatá-o Respeto para los presos ungoleta-o Ey Los tígeres jocen detrás del show Es que es Kid con crisis de lobo es y es improvisao Dile-dile Fili чем que estamos así calao Con las fans para prender y estamos chaperao Wow Dile el Jerez Con, que está a mi laud Esto es una vaina GG, yo improvisado GENJEE ROG TOO Le pasamos. No le paramos eso cuando diga ya. Ya estoy atrás de un pal de peso. Y tú dices yo. Cuando yo diga ya. Porque queda la orden. Ya es su mandato. Ya, 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 ya. Ya. Y yo digo ya. Kiko el kreiszi. Mira, nosotros nos cogemos con todo esto de gente. Nosotros le damos control a la gente porque tenemos la pampara prendida, ja. Trucho de verdad, Philly Rankin, Jerry Con. Ay, dime los pepillos, los minas en tu building. Heke Gang, esto sí, produciendo. Llegan a la pampara que va a correr en la calle, yao, yao. Ya, ya, yao. Ahora me dicen Rankin, la fiera, a.k.a. el Philly. En esta baje con el trucho, el de la pampara. Dile tú, crazy, ya. El Jerry has come. Porque hoy es que da la orte.